Bienvenidos, navegantes. Teníamos una encuesta publicada en el canal de hace ya unos cuantos meses y que trataba sobre a qué idioma pertenece el pronombre personal yo. Pues bien, el resultado de la encuesta de la gente que contestó es el siguiente. Yo, pronombre personal, primera persona del singular. ¿Sabes cuál es la lengua que dio origen a ese pronombre? Pues de la gente, de las personas que han votado, sobre lengua portuguesa es el 0%, en la lengua castellana destaca que es el 77%, en la lengua francesa no ha votado nadie un 0%, en la lengua valenciana no ha votado nadie un 0% y en la lengua italiana ha votado que un 23%. Aparentemente la lengua castellana sería la correcta, pero puede haber sorpresa. Vamos a hablar de la época medieval. En estos tiempos, cómo era la lengua en el castellano y en otra. Veamos. Aquí tenemos las banderitas de la lengua valenciana, la lengua castellana y el catalán. Me remito a que estamos hablando en la Edad Media. Vaya, sorpresa. En lengua valenciana, en la época medieval, el pronombre en primera persona del singular es y o, yo. Aunque a muchos les parezca extraño o raro, incluso a los mismos residentes o a las mismas personas de la comunidad valenciana, ahora veremos el porqué. Vamos a ver cuál sería el pronombre personal de la lengua castellana en la época medieval. Yo, con in latina. Posiblemente se sorprenda tanto los castellanos como los de la comunidad valenciana. ¿Cuál sería entonces el pronombre en catalán? Yo. Veamos el porqué digo esto. Si nos remitimos al año 1492, Antonio de Nebrija crea la primera gramática en la península, en la península ibérica, que sería la gramática castellana. En este documento de Antonio de Nebrija podemos observar cómo aparece ya el pronombre en i latina o. Podemos ver ahí, en esta frase, y también en esta otra. Tanto en los siglos XVI, XVII, XVIII, siempre es así. Y la gramática siempre viene como i latina o. Otra cosa es que en escritos de 1350 o de 1500 también puede aparecer la i latina, perdón, la i griega con la o. Yo también aparece, pero mayoritariamente y por gramática es i latina con la o. Veamos aquí, por ejemplo, en la lengua valenciana, este sería el libro de, un libro de Tirante el Blanco, de Joanot Martorey. Es una novela de aventuras donde posiblemente Cervantes vio un espejo, un espí, donde mirarse y donde reflejar y componer o escribir una novela nueva, como fue la del Quijote. Veamos aquí qué es lo que podemos encontrar en esta, que sería la primera página. Pues ya vemos que en lengua valenciana, si podéis leer esto, ya nos aparece el pronombre personal, yo con la i griega, i griega o. Vamos a avanzar un poquito más y tendemos aquí otro, i griega o. En el capítulo tercero, pues aquí tenemos cuatro, ahí los podéis ver. Ramón Montaner, esta crónica está escrita en Chivella, antiguo reino de Valencia, en el 1325-1328 es el cálculo. Por Ramón Montaner, Ramón Montaner, que vivió entre 1265-1366, era una persona natural de Peralada, del condado de Ampurias, hoy lo situamos en Cataluña. Y era ciudadano de Valencia, de la ciudad de Valencia, porque a los 10 años llega a esa ciudad, junto con sus padres, con su familia, huyendo de las conquistas o de las guerras que estaban provocando los franceses con la toma de su ciudad e incluso de Gerona. Entonces, él se queda a vivir, a partir de los 10 años, en Valencia. Vamos a ver escritos en el que aparece el pronombre personal yo, lo tenemos ahí. Lo tenemos también ahí. Lo tenemos también. Ahí también. Bien. Vale, pues en el caso de Ausias March, que también era natural de Valencia, de la ciudad de Valencia, aunque su padre podría haber venido de Jaca, de Aragón, podría ser aragonés, según algunos documentos en que así lo dice. Vale, pues aquí podemos ver en su obra como también aparece el pronombre personal yo, lo tenemos ahí. Este documento, la escala de 1399, de francés de Eximenis, escrito en valenciano, dedicada a María de Luna, reina de la corona de Aragón y esposa de rey Martín el Humano. Pues en este documento también vamos a poder observar cómo aparece el pronombre yo. Bueno, aquí tenemos algunos manuscritos que radican en Barcelona, siglo XIV, Bernard de Sclod, que también se dedicaba a hacer algunas crónicas, también estuvo por Valencia. Y parece ser que era de Castellnó, vizcondado del Castellnó, en el Rossellón, entonces, Corona de Aragón. Aquí podemos ver también en esta hojita, una de ellas, cómo figura el pronombre personal en primera persona, yo. También en este documento, que está en la Biblioteca de Cataluña, y que está fechado entre 1300 y 1350, pues podemos ver también el pronombre personal. Este otro documento, que sería sobre las vivencias de Jaime I, podemos ver que también aparece el pronombre personal Y-O. Bueno, de paso comentar, que también aparece Naturalea, que es naturaleza. Vem, que es vemos. Ans, que es antes. Vos. Vosotros. Y aquí, que en la Comunidad Valenciana lo que se utiliza en general es así. Pero, en algunas zonas, también, muy pocas zonas, muy pocas poblaciones, se puede utilizar la palabra aquí. Bien, aquí en esta ficha os dejo algunas anotaciones de diferentes poblaciones del entonces Reino de Valencia, como podía ser Elche, Morella, la misma Valencia, y en diferentes siglos. Y podéis ver, extraído, el pronombre personal Y-O. Y os dejo donde está también escrito. 1310, 1394, 1280, 1382, 1492. ¿Qué quiero decir con esto? Que los valencianos siempre han pensado, siempre han utilizado la palabra Y-O, desde 1250 prácticamente, que haya constancia, hasta hoy en día. ¿Y qué ocurre? Que hoy en día los de la Comunidad Valenciana se piensan que la Y con la O es una copia del castellano, que se han equivocado y lo han tomado como el castellano. No, 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 no es así. Es al revés. Es al revés. Es el castellano quien toma el pronombre personal Y-O de la lengua valenciana. ¿Por qué? Pues que en la Edad Media, en el 1300, en el 1400, en el 1500, la ciudad más importante de la península era Valencia. tanto en la industria, tanto en la agricultura, tanto con el puerto marítimo y aparte de esto, pues por la misma lengua que es la primera de las lenguas romances que tiene un siglo de oro antes que el castellano, 400 años antes que el catalán, antes que el lemosín, provenzal, ocitano y demás lenguas de ahí la influencia de la lengua valenciana en las diferentes lenguas romances no solamente la palabra y o con la o, el yo, sino que hay otras palabras que los de la comunidad valenciana se piensan que son castellanas y que los castellanos se piensan que son castellanas cuando son realmente valencianas pero bueno, eso ya queda para otro tema, cualquier cosa lo dejáis en comentarios nos vemos en otro próximo videonavegantes